Los Misioneros Claretianos de América, MICLA y la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? Mi nombre es Yolanda Cortés, estudiante de la Escuela Bíblica Claretiana de Chicago. El tema de hoy es lo que dice la Carta de Santiago sobre la lengua. La Carta de Santiago está dentro de las cartas consideradas católicas o universales, dirigida a la comunidad cristiana en general. Esta carta tiene un profundo sentido ético y sapiencial. Específicamente en este segmento hablaremos sobre su mensaje respecto a cómo usar o no usar la lengua si no poseemos el dominio necesario para usarla con sabiduría. Ya en el primer capítulo, versículo 19, Santiago menciona la importancia de que cada uno sea veloz para escuchar, lento para hablar y para enojarse. Esta es una sabia frase tomada de Eclesiásticos 5, 10 al 14, que dice Sé firme en tu modo de pensar y sé aún a tu palabra. Sé rápido para escuchar y date tiempo para responder. Si está en tu poder, responde al prójimo y si no, cállate la boca. El hablar trae honra y trae deshonra. La lengua del hombre es su ruina. No tengas fama de chismoso ni empleas la lengua para murmurar. Para el ladrón se hizo la vergüenza y los duros castigos para el chismoso. Y en el versículo 26 agrega, Si uno se tiene por religioso, pero no refrena la lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. Así pues, vemos el énfasis de Santiago en un tema tan de todos los días, pero tan desgraciadamente común en todas nuestras comunidades. En el capítulo 3, versículo 2 al 6, agrega Todos fallamos muchas veces. El que no falla con la lengua es un hombre perfecto, capaz de dominar todo el cuerpo. Así, Santiago habla sobre la pequeñez de la lengua y la grandeza destructora de la misma, comparándola con el freno en la boca de un caballo que consigue guiar su cuerpo y obedecer, o las grandes naves o barcos que a pesar de la fuerza de los vientos son guiadas por un pequeño timón. Y en el capítulo 3, versículo 5 al 6, continúa, Lo mismo la lengua, es un miembro pequeño y se cree capaz de grandes acciones. Miren como una chispa incendia todo un bosque, y la lengua es fuego. Como un mundo de maldad, la lengua instalada entre nuestros miembros contamina a toda la persona y hace arder todo el ciclo de la vida humana, alimentada por el fuego del infierno. No es difícil imaginar lo que estaba ocurriendo en las comunidades cristianas de la época. Los chismes, difamaciones, comentarios maliciosos y destructivos de la comunidad del siglo I, no es diferente a la horda de chismes destructores que abundan en nuestras comunidades cristianas del siglo XXI. Como Santiago lo dice en 3, 7 al 10, La raza humana es capaz de domar y domesticar toda clase de fieras, aves, reptiles, peces, pero nadie logra dominar la lengua. Mal infatigable, lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. ¿Cómo es posible que la raza humana pueda domesticar y aprovechar las bondades de una serpiente y no pueda domesticar su propia lengua? ¿Cómo es que aún podemos revertir el veneno de un reptil para salvarnos de la muerte, pero no podemos revertir la maldad de las palabras salidas de nuestra boca? ¿Quiénes son los que bendicen al Padre con la lengua y maldicen a los seres humanos, que son hechos a imagen y semejanza del mismo? ¿Se referirá a los propios sacerdotes que están a cargo de los rituales y oraciones? Según los estudios médicos, la lengua es un órgano móvil con 17 músculos situado en el interior de la boca, que desempeña importantes funciones, como la masticación, la deglución, el lenguaje y el sentido del gusto. Si todos esos músculos que usamos a la hora de ingerir alimentos los usamos con la misma rapidez para masticar, deglutir y hablar hasta darnos gusto del vecino o la vecina, el amigo o la amiga, el feligreso o feligresa, el viudo o la viuda, el divorciado o la divorciada, el sacerdote, No somos tan diferentes de un Pedro que, de acuerdo a Mateo 26, 33 al 35, aseveró a Jesús. Aunque todos te fallen esta noche, yo no fallaré. Y antes de que el gallo cantara tres veces, esa misma lengua había fallado a su promesa de fidelidad. Desgraciadamente, nuestras comunidades de fe no han dejado de ser el principal nido de lenguas venenosas capaces de asistir en los ministerios y grupos religiosos y aprovechar ese mismo momento para exterminar a cualquiera que trate de acercarse a Jesús y al Padre, con esa lengua rápida y mordaz que contiene el veneno más mortífero que cualquier animal ponzoñoso. Nos empeñamos en recibir la comunión en la lengua para no manchar el cuerpo de Cristo con nuestras manos pecadoras, pero no nos queremos dar cuenta que la lengua es la más manchada con nuestros chismes y murmuraciones. Por otro lado, besamos al sacerdote las manos al salir de nuestras misas dominicales y enseguida le damos todo tipo de quejas sobre a quién no se le debería aceptar en la mesa del Señor, que si la divorciada fue a comulgar, que si el homosexual o lesbiana no merecen participar del pan de Cristo. Me pregunto yo, ¿cuál lengua estará más sucia y manchada al recibir la comunión? Terminaré con las palabras de Santiago, capítulo 4, versículos 11 al 12, que dice, Hermanos, no hablen mal unos de otros. Quien habla mal o juzga al hermano, habla mal y juzga la ley. Y si juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Uno, refiriéndose a Dios, es el legislador y juez, con autoridad para salvar y condenar. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? Gracias por sintonizarnos. No olvides darle un like a este video y compartir con tus amistades. Gracias.